Hola a todos chicos buena onda de youtube estamos en la cuarta episodio de esta serie de minecraft sobrevivencia consola game di hola o bueno antes de todo quiero explicarles de que estuvimos grabando como una hora en busca de zanahorias matando zombies la cual fue mucho problema porque estuvimos una hora matando zombies y teníamos encontramos hasta spawn y matábamos y matábamos y dejábamos que ellos volvieran a salir y no nos daban zanahorias bueno ahora les explico hasta que dios se ha pegado de nosotros y dejó que nos soltaran dos zanahorias lo que hicimos fue plantarlas y darles lo que es el polvo de hueso este que está aquí el polvo de huesos se obtiene con los huesos colocan el hueso está entre las tres agüera le colocamos el polvo de hueso para que crecieran 7 para poder así tomar unos cuantos cochinos y el trigo que tenemos listo también lo agarramos para tener las ovejas también cree estas tijeras para cuando le vayamos a sacar la la lana y para próximamente conseguir pescado ya cree lo que es la caña de pescar si no sabes cómo se crea la caña de pescar pues con tutoriales como yo te explico aquí rapidito a ver si me acuerdo porque se me olvidó como fue que la hice creo que era así ahí en la calle de pescar bellas que se ve así se crea la caña de pescar la caña de pescar más sexy del mundo en metros todo lo que lo que hicimos como entró un creeper explícame no sé por qué yo entré normalito y pase de largo cómo entró un creeper bueno arregla todo mientras lo guardo a esto me asustó bien vamos a meter las tijeras aquí porque aún no tenemos coso la tijera y lo que dañó el coño madre pero ya tenemos todo aquí tengo 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 suficientes antorchas tenemos todo quiero estar segura de que tenemos todos y ame creí mi arquivo que no tenía lo que era pidido ahora explícale cómo se hace un arco no creo que no sepa pero para el que no sabe se coloca aquí un palito madera aquí otro aquí otro y colocas una línea de cuerdas y derechas y ahora hay cállate ahora lo que ahora hay a los vidrios también pero no hay arena bien bellos bien bellos todo es tu culpa alguien es culpable de algo sube no hay nada y ventre yo pasa de largo bueno tú sabes que tú me ni hay que darle aquí para que se renipe que abre yo pase de largo y y si quitamos la placa lo que pasa es que no me acuerdo hay una placa que que se hacen nada más para nosotros pero no me acuerdo o sea lo cierto que yo gire y me cague de susto más ahorita voy al baño y me limpio vamos a colocar entonces esto aquí de una vez y esto aquí ya que no lo vamos a usar por el momento y bueno vamos a empezar esto lo que lo hagamos después cuando terminemos el gameplay yo mismo cómodo esto en un momento menos mal ya se hizo de día vamos a buscar lo que son los cochinos y las ovillas tú te encargas de las ovejas verdad yo de los cochinos toma tú tienes trigo ya de una vez como tres millones de trigo en el allá ya veo cochino andy busca tuve joven yo creo que había que la izquierda son izquierda si yo no sé no me acuerdo sale izquierda a la derecha mira aquí hay hay araña la araña a la araña no mueren con sol y hasta un creeper pégale 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 mujer soy nivel 30 yo te voy a piacer es el creeper explotame explota explotame explotó toma mi cara me explotó es un cochino me cago en su madre Ven cochino, tú también te vienes Tengo que matar a la gente Pero como te va a venir, tú le diste Tienes zanahorias en todo caso Uy dios, se me ve feo Se me ve raro, está cargando el mapa Una Vamos a Llevarnos lo que son los cochinos Hola cochino Ven cochino, coño, tu madre, bájate Se enamoró, ok Y nos llevamos otro cochino Bien Se enamoraron Ey, ey Y ahora tenemos tres Bien bello Véngase pues Nada más me persigue él ¿Y tú? Me acabo de quedar la guía Pírame ¿Y por qué te sacó? Se te crashó ¿Y por qué se está crashando tanto pues? No entiendo Véngase, véngase Ya estoy adentro creo Véngase, véngase No le puedo dar la espalda No le puedo dar la espalda ¿Qué pasa? Y se crashó burda, no sé Me muero de pasión cuando el Minecraft me crashea Me crashea de amor Me crashea de amor A ver Ya estamos cerca Ya estamos cerca Vamos, vamos, vamos Mi tabaca, caigo en un hueco y se acabó Me morí ¿Qué cochinito venga? Por cierto, quiero decirles algo Para el quinto episodio verán lo que son mods A ver, Zulia, explícanos qué mods tenemos pensado colocar Mod de este, de ratafari Para meterle marihuana al Minecraft Para fumar marihuana en Minecraft Y ver todo de colores Burda de colores Este, no sé Dime tú ¿Qué clase de mod quieres incluir? Por ejemplo El Rey Minimap Es un buen mapa Un mapa Un buen mod Que se trata de mapa Para no perdernos Que tenemos malas orientaciones Yo y Jgamer No, yo no tengo malas indicaciones Déjame decirte Ah, o sea El tipo es celestial Es un nastro Mira, ya Uy Dios, el cabezón El cabezón Willy, el cabezón Mira, ya tengo aquí Tres cochinibiris Y ahí viene otro Pero no quieren Ajá Y tú Pon la, pon la zanahoria tú Voy Ven, te pones con que vas Ajá, pero explícame ¿Por qué no trajiste ovejas, animal? Porque no había ovejas Traje lo que pude Mi coronel Quítate para Para que pase Eh Ya está adentro No, está afuera Según veo yo Yo veo que está afuera Yo lo veo adentro Quita tu pieza esa Se van contigo los otros dos Pero animal Mete contigo Mete, mete a ese Pero es que ¿Por qué rayos Tú nunca cierras las puertas? Porque Miren 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 Mírame 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 Exacto Tú no, ridículo Tú no, tú vete a dormir Bueno, ya voy a ver Voy a cerrar Minecraft Y voy a cerrarme escasino Y voy a cerrarme escasino Y voy a ver El término Es otro término Ah ¿Tú sabes cuando se utiliza ese término? Es el término Este pie hace cochino no entra Es un cochinibirio Ya Ya No entra ¿Cómo se llamará el gameplay? El cochino idiota El cochino idiota Y para allá se fue el cochino Cochinibirio Y hay otro aquí Otro cochino No hay ovejas Tú eres el que no sabe Tú eres el que no encuentra las ovejas Esa puerta que sonó Sí Un creeper Que te coge Un creeper ¿Querés? Ya, ya entró Ya entró Ahora sí Está listo Hay cuatro ¿Tú le diste zanahoria a alguno? No Tú te mueres Tengo una sola Y tú Para que hagan cinco cochinos Ey, ey Ah, no tienes ganas ¿Tú? Tú sí Tú sí No Nada más le di zanahoria a uno Y los otros no quieren zanahoria No tienen No sé No tienen ganas de De tener amor ¿Qué pasa? Que no me puedo comer Ay, no Yo no me lo quiero comer Se ha quedado otra vez ¿Qué mierda pasa con el puto Minecraft? Se te crachó de nuevo Sí Se queda parado todo Muy bella Ah La fauna Y ahora estoy aquí otro vecino Bueno, me vas a traer otro cochino Para que procreen De nuevo ¿Vente para el cochino? No te vas a traer otro cochino No, no Estoy aquí Pues coño ¿A cuántos kilómetros? Hacía a 81 Bueno A ese cochino le da la zanahoria Que ya uno tiene la zanahoria Y así se enamoran Y por qué Yo voy a buscar Las ovejas para meterla Y para terminar el video Ok Pero que te pones ya Cochino de mierda Yo me acuerdo Que ya había visto Vejas No sé dónde Esa es una beja Venga ya Esa es una mística oveja Y por qué no Ah, vea que No tengo a Loctifine Todavía Me olvido que por matié Por matié la computadora Se me había olvidado Bueno, cochinito Te puedes venir conmigo Hijo de tu mamá Las ovejas nada No se desbrinca No, no hay ovejas Las ovejas nada Ah, nada Ah, nada Vuelan también No, sí Las ovejas voladoras Con las cabras Cabras que vuelan En serio Nada Sí, sí, nada La oveja flota y todo Vente ya Eh, 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 eh Pero sígueme Sígueme Mira, mira Mira el trigo Mira, medio trigo Exacto Vente Vente Y lo Mírame Mírame Exacto Ya me veo Ya me veo Lente Ahí va Lento Vente tu amiga Enseñame el camino A ver Lento Muevelo ¿Qué traes? Una ovejita ¿Traes otra? Para que Para que pro creen Ve Voy a ver si Ya ves que no me quiero caer ¿Hacia qué lado cogiste tú de la casa? Hacia el lado izquierdo Donde yo te dije Pero es que nada más hay uno aquí Busca hacia el lado Donde están los árboles Esa es mía Esa es mía Pero Pedazo de bestia Ve Ahora no sabes por cuál te sigues Se ve a la izquierda y a la derecha Yo tengo trigo Y te lo pienso dar Si me sigues Y se voltea Venía por mí Toma amor Aquí tienes amor Porque si no Se hubiese venido conmigo Mírame Mírame Mierda creeper Ven Tú y yo Pero me volví a ver Pero es que ella Está enamorada Pero de quién De nadie Mírame Mírame Viste ya Tenía que ser Porque es que si no eres tú No, no, no Y ahora se agacha Se agacha Y pide perdón Y tal Vente pues Ve Ok Ok Déjame ver Si estamos cerca Estamos cerca Pero si te estoy dando No te estoy dando Creeper de mierda Ven, ven A ver Que hay ahí detrás Vente Otro brinco Si, si, si Y me da uno de 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 Polvora Hijo de puta Y cuando quieres que te dé Vuestra y te de polvora Por lo menos uno de ochenta Ah Oveja Venga 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 Oveja 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 Entra 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 Venga Con la semilla Venga Con el trigo Venga Hay que colocarle dos puertas Dos puertas Al nether Al nether Venga Pero si tengo el trigo Hijo de puta Dos puertas A esto A la 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 Mira hay treinta ovejas Ahora si Síganme todas Venga Treinta ovejas Dieciséis Oveja No hay tres Pero no hay treinta Pero hay tres Ok ahora si entras Ahora si entras Pero por qué No 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 Te escapes No A la 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 Ven conmiga Ven conmiga Baby Ya está listo Oveja Adentro Si espero te quedes ahí Ya yo sé por qué no había ovejas ahí Por favor Pero que me persigan todas porque que hay cinco bebés Cinco Cinco Hay cuatro aquí y una que está proyera Nos vamos todas Vengan todas y vengan todas Pero por qué rayos este feo no entra por donde Se van a salir todos los cochilos Nada más se vienen Bueno nada más bien esto conmigo Que se van a ver No sé qué es lo que voy a hacer Ya sé, ya sé, ya sé Ya sé qué es lo que voy a hacer Quitar todo esto para que podamos pasar bien Porque es que No se puede pasar bien No veas nada No veas nada Yo sé Flota Ey, ey, ey Mírame Esto se emociona Apenas ven Entre Véanse para allá El pedazo de cochino se quedó Ahí está, ahí está Ahí entró Entró, entró 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 No, se van a salir No se quedó Mírame No, se salió otra Pero es que Dios Una oveja Esto va a ser algo sin fin Se le llama Mírame 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 Sígueme Sígueme Oli Ay, me vio Ah, ahora sí Entra, entra, entra 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 Bueno, me voy con una sola Porque la otra Esto es lo que voy a hacer Ya vayan el coño de la madre Dentro del agua Ya necesito el maíz ahí Entra por aquí Y esta, esta Entra por aquí Dios Ven, oveja del coño Vente Sal Ya Sal de puta Agua Se supone Que yo enamoré uno Anteriormente Ah no, pero antes eran tres Tres o cuatro Cochino Eran cuatro Bueno, eran tres Yo punti uno Entonces, entonces Bueno, si tiene razón Ya, listo Uno nuevo Ahí está Tenemos un minicoche Tenemos dos cabezones Son, son tíos Tres, necesito que traigan la oveja Muevelo para que terminemos esto Voy a... Ya va, que viene ahí Que no jodas Que cambia de colores Yo voy a traer Que es lo que iba a traer yo Ah, voy a cortarle la lana A cortarle la lana Bueno, que me caigo en esta puta mierda No te atravieses, ovejita de mierda No te atravieses No, no, no De la madre Ahí hay algo productivo para los cochinos Que no sea asesinarlos para que él comida Listo Lana Se lo puedo crear para que... Se lo puedo crear para matar a su padre No es nada Sí Ven... Ven, oveja O sea, huevona Salga ahí Te puedo preguntar por qué colocaste... Ah, no, no lo colocaste ¿Qué dice yo para que metiste la silla para acá? ¿Tú para que metiste la silla para acá? ¿Para que metiste la silla allí? ¿Por qué? No estaba full, no sé No quedé en paz ¿Dónde coño quedó la oveja? ¿Qué lo que iba a hacer? ¿Qué lo que iba a hacer? ¿La comida? No, la comida la dejó allí Bueno, ya acabo... Perdí la oveja Sí, y estoy aquí... Ah, no, ya está aquí Oye, niño, que te vengas conmigo ¿Va dónde coño vas? Si no es para allá Es para que aporte yo, huevona Vuelga Voda Que me desespera Mira, vamos a tener que hacer otro baúl Y separar las cosas Pero será después de terminar todo Para que no se haga fastidioso Eso es algo menor Venga, venga, oveja Cierra ya ¿Pónde vas, cochino y miedo? ¿Lista es la otra oveja? Ah, no, tú no Listo, ya estoy aquí Bueno, está bueno Ajá, ya te regíste la oveja ¿Dónde está? Ok Sí, voy a agarrar entonces el trigo No, ya el trigo lo tengo y tengo el... Ajá Entonces esto lo voy a colocar Aquí Y esto aquí para que... Tengamos más lana Ya las dos tienen lana Y procreen Hola Hola Y... Trigo para ti Y trigo para ti ¿Tú te imaginas que salga sin lana el bebé? Ya que no tienen lana Ahí salió Salió la noosa Y no me da lana todavía Porque está chiquito Y come más pasto que sus padres Hijo de puta Ven, salte de la coña Ya, ya está bien, ya está bien Zombie, hijo de puta Venga, 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 venga ya Eh... Creo que está bien así No... No... Ajá Vamos entonces A ver ¿Cómo está esto aquí? Señor Tráete... Tráete semillas de trigo Tienes bien Bueno, yo creo que con esto alcanza No, pero no quites No, no vayas a quitarlas que no son No quites las zanabrias tampoco todavía Espérate No estoy quitando nada Estoy poniendo las semillas de... No sé ni para qué pedí Que trajera semillas Y esto cuando está listo Te da una semilla, pero bueno Sí Ya no me quedan semillas Así que resuelve tu punto En las que me dio Tengo medio 15 O el bombón De tu corazón Aquí Falta aquí también Eh... Ya está listo La semilla Sí Terminaron Ya va, espérate Espera, así que tengo que Que cerraré esto también Esto a sacarlo Ya está listo Y nueve Ok Listo Ahora sí, vamos adentro a la casa No, pero para que la abre ¿Ve que tú eres? Yo voy a cerrar No, yo quiero que la cerre ¿Te va a abrirte? No, cada vez esta pone A ver, esto lo metemos allá Vamos a colocar esto aquí Y esto Esto aquí y esto aquí Ah, metemos esto para... No, 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 aquí No, no, aquí Tenemos este aquí y este aquí Es el que no era Este ahí El trigo Entonces pues Ya, esto lo pones aquí Pero ya, relájate pues Ajá, dale pues Ya, está listo Sí Despede tú Tienes que... ¿Tienes despedir tú por primera vez? Hazlo Y deja de hacer así Te dije que esto es fastidio No, en serio Dale Chao Ya, termina No sé Está bien, bueno Bueno chicos Esto fue todo el video De la parte 4 De este episodio Ya hicimos lo que es la... ¿Cómo era eso? La granja Tenemos Tres ovejas Cinco o seis cochinas No sé cuántos serán Y bueno Denle like Suscríbanse Comenten Pasen por el canal De este feo De yo De yo Uy Sí, bueno Sobre todo Chao Di chao Ah bueno No No, no corta el gameplay Di chao A que te dan dislike Chao Bueno, chao Dislike, dislike A ver Sí, sí El tuyo Ajá, dale chao Di chao Chao